Bueno, vámonos ahora con Thalía y Yolanda Andrade. Resulta que, miren, hace, desde hace muchos años he hablado de que estas dos actrices y can... Y, bueno, dos actrices y la cantante, este, que es Thalía, tuvieron una relación sentimental hace muchos años. Sí. ¿Ok? Ha habido de todo, mira. Ha habido desde... Por ejemplo, creo que hace dos años Jorge Carvajal dijo que también se casó con Thalía. Ah, ok. No con... No solamente con Verónica Cássica. Espígame, Yolanda, ya se había casado con Verónica. Le encanta casarse. Bueno, por un lado esa, ¿no? Por otro lado, resulta que hay un video que se hizo hace meses, un en vivo, con Lorena Meritano, ¿no? Sí. Guapísima mujer, ¿no? Hermosa mujer. Sí, que ella ha aceptado haber tenido una relación con Yolanda Andrade, ¿no? Y entonces en el en vivo, que insisto, se hizo hace meses, pero yo no sé por qué, pero no se hizo viral, no se retomó gran parte de lo que ahí se publicó. Por ahí hay una o dos videítos por ahí escondidos, pero en realidad no fue como con Verónica Castro. O sea, con Verónica Castro se volvió una bola de nieve, ¿no? A ella la buscaban, a Verónica la buscaban de Argentina para ver qué declaraba, pero esto se enfrentaron. Pero cuando ella da a entender que anduvo con Thalía, no sucede lo mismo, ¿no? Pero no pasó lo mismo. Me acuerdo que, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que esta Rocío Maldonado, que estuvo en un programa donde yo estuve en Televisa, aquí nos contó, ¿te acuerdas que nos contó en vivo, que ella un día fue como paloma mensajera? Yolanda le mandó una cartita a Thalía, se la llevó a su camerino así de ten, ahí te manda Yolanda, y que la cara de susto de Thalía no la había olvidado, que algo terrible le había dicho, como que le había cortado por carta, como que le dijo, hasta aquí llegaste, mija. Entonces eso nos lo contó acá, con todos estos rumores te digo, de que sí se casó, que sí aquello, pues resulta que este video no se vuelve viral, y ahí Yolanda Andrade revelaba que justamente sí había salido con una cantante muy famosa de un grupo, y en los comentarios en el en vivo de Instagram le pusieron, ¡Esta Lía! Y ella dijo, ¡Ah, sí le atinaron! Es la que pusieron en el chat. Entonces es que como que ya hay muchas fotos juntas, ¿no? O había, o ya. Ajá, yo me sé una leyenda urbana, desde hace como 20 años me la sé, que tú te acuerdas que Thalía hizo la telenovela Luz y Sombra, después de quinceañera, antes de María Mercedes. Sí, antes de la fama inmensa. Y no le funcionó, la sacaron del aire antes de tiempo. Con Alberto Mayagoy, ¿no? Ajá, a mí hace años, como 20, me contaron que justamente esa telenovela sale del aire porque ellas dos efectivamente tenían una relación y se pelearon en un antro muy conocido en la Ciudad de México. Y que entonces todo mundo, porque a ver, era diferente el mundo que se vivía en el 88, 89, era muy diferente al mundo que vivimos hoy, ¿no? En aquel momento ese tipo de escándalos trataban de taparse y sobre todo eran escándalos que pasaban de boca a boca, ¿no? Que no es como hoy que tienes las redes sociales y tienes un celular, pero a dos centímetros de ti, ¿no? En este caso, no. Entonces, según me decían, por eso, para evitar el escándalo fue que le dieron cortón a la telenovela. Dijeron, sácala para que la saques de la vista pública en este momento y fue cuando se fue a España y después cuando está en España es cuando le hablan para que haga a María Mercedes. Entonces, pero cuando está en España es cuando le hablan. Eso a mí me contaron hace muchos años. Entonces, no se vuelve viral en su momento el Instagram Live de Lorena y de Yolanda, pero ahorita se está volviendo viral en TikTok porque es así. O sea, a veces hay cosas que se dejan pasar, pero un día se retoman y ahorita están súper virales y todo el mundo está hablando de eso en TikTok, de la relación entre Thalía y Yolanda Andrade. Toma la papá. Toma la papá. Pues ahí ganaron las dos porque según Yolanda, según, perdón, Lorena Meritaro, Yolanda es una tipaza que es alguien que las apapacha, que las hace sentir bien, que es... Muy conquistadora, ¿no? Sí, que le gusta conquistar mucho y entonces que eso hace sentir bien a las mujeres. Y entonces, pues ahí ganaron las dos porque también Thalía es un mujerón. Pues un mujerón. Y luego como que se volvieron a hablar y trataron de ser amigas, pero como que no funcionó la amistad. Se volvieron socias de algo, de una campaña y luego ya volvieron a llevarse mal. O sea, lo del bullying no es juego. Ajá, en esa campaña y luego después de esa campaña otra vez se llevaron mal. Laura Zapata habla peste de Yolanda. Laura Zapata. De Yolanda Andrade. Bueno, aquí no. Exacto. Y entonces, pues no se sabe qué pasó en ese reencuentro amistoso que trataron de tener muchos años después.